Pues es que ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Ay, parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira Que maldita suerte la mía, aquel día te encontré Porque ven el veneno, manejo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire en ese bujo amargo de tu adiós Y desde que te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi calma Calma, calma, calma baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto